y tengan ustedes muy buenos días señoras y señores estamos nuevamente importunándolos a través de radio tigre desde Arkansas Carolina y hacía algún tiempo que no platicábamos con ustedes y hacía algún tiempo que nos habíamos retirado de labores puesto que hemos empezado a idear nuevas maneras de difundir la palabra de buscar la palabra de la verdad que es lo que perseguimos en el fondo les pusimos música navideña ya que esta época nos trae recuerdos nos remonta a tiempos mejores como dijo el poeta nosotros creemos que todos los tiempos fueron mejores y que cada uno tuvo ciertas partes un poco no muy agradables pero que vamos subsanando al comprender que la vida es eso este día tenemos aquí un artículo escrito por Facundo Valdés para la escuela facundiana de filosofía y el cual queremos leer para ustedes y por lo cual les pedimos unos minutos de su tiempo porque creemos que este artículo trae algunas ideas ideas varias que podemos tomar para comprender mejor ciertos asuntos que en verdad no hemos comprendido todavía el artículo se titula el primer privilegio y dice así servir es el primer privilegio después de la vida su ejercicio nos acerca más a la santidad de la fuente misma de la conciencia universal siempre hablamos de la conciencia universal que no es ni más ni menos señoras y señores que Dios lo que llamamos Dios así es que no sigas diciéndole a tu prójimo gracias a mí no pereciste de hambre a veces se hincha el pecho cuando hacemos alguna obra pero esto está malísimo gracias a mí sabes lo que sabes porque yo te di acceso a la educación bien asuntos que cada uno va a conceptuar como quiera porque aquí no existe la polémica señores se nota ese afán de ser felices conversando y tenemos enunciado por Facundo Valdés que tratemos la manera de transmitir el mensaje de una manera pues valga la redundancia más agradable y sigue así esto gracias a mí tuviste una porción del padre nuestro amor de cada día dijo otro suenan estas palabras brutales en labios de un mecenas ustedes saben lo que es un mecenas he visto padres furibundos o furibundos vamos a depurar un poco el lenguaje ya que como somos nacos se nos olvida a veces pronunciar bien las palabras he visto padres furibundos dice castigar al hijo con extrema crueldad amparando su sadismo con estas palabras yo te di la vida y por lo tanto también puedo quitártela aunque es increíble hay muchos padres que aún creen que ellos dieron la vida cuando la vida misma se la dieron a ellas a ellos para continuarla muy bien si entendiéramos la importancia santificada de servir pensaríamos diferente sabríamos que servir es el más grande y más hermoso privilegio solo superado por el privilegio de vivir al saberlo dirían entonces los padres esto en vez de lo otro fuimos ayudantes del hacedor en el proceso de continuación de la vida y aún fuimos pagados por ello con un efímero pero hermoso orgasmo carnal el premio de la naturaleza material se hace se manifiesta en esa forma servir es tan importante dice facundo nos acerca más al espíritu santo de la vida es justo que lo que sale del excelente se vuelque también al servicio de sus hijos y haga así fructificar los campos heréticos de lobo no tan sátiles bueno esta palabra herético la facundo vive inventando palabras porque tiene su propio diccionario es un poco rebelde teníamos que reconocerlo algún día todos somos sembradores algunos sembramos de espinas el camino del prójimo de hoy en adelante seamos panes angélicos de amor saciadores de hambre espiritual del que sufre bajo el yugo de su hermano y si podemos seamos verdugos de las bestias apocalípticas que pululan aún por los suelos de nuestra américa y el resto del mundo no estamos incitando a la violencia porque nos adherimos a la palabra de cristo de que la lucha la lucha es grande y es hermosa cuando es paciente sin el uso de las armas porque es fácil matar a otro y luego bien sigamos adelante y nos quedamos aquí el que sirve sirve el que no sirve no sirve no hay discusión en estas afirmaciones y todos los que servimos somos obreros de una colmena llamada vida los demás que no sirvan serán sólo los parásitos porque aún la abeja reina es la productora de tantos de tantas abejitas que van a buscar miel a veces nos ponemos así como niños porque en verdad nos gusta nos gusta no haber perdido esa esa gracia de lo que es ser un niño y alegrarse uno con cosas sencillas dijo cristo a al referirse a estos que se pegan en el pecho y declaran al señor todo lo que han hecho en favor de los demás pero nunca dicen lo que a ellos lo que a ellos les han ayudado los otros ¿por qué? porque siempre queremos salir como traiditos de la película es una cosa natural de la vida bien estamos llegando al final del artículo y dice aquí Facundo heredético la palabra que habíamos dicho dice relativo a la heredad lo que se puede heredar neologismo en el vocabulario facundiano muy bien hasta aquí nos quedamos con ocho minutos de plática pero no queremos extendernos mucho porque ya nos dijeron mire Facundo a veces usted habla bien bueno le dicen a Facundo nosotros hablamos por él pero se extiende tanto en cuestiones que no entendemos y bueno meditando, meditando van a entender muchas cosas porque la razón de la vida es vivirla pero vivirla bien entonces para eso nos ha dado el Señor el Padre la energía suprema la conciencia universal esto para que lo usemos no solo para ver programitas cachondos como dice Facundo no estoy en contra de eso pero hay maneras de libertarse las cadenas y una de ellas es pensar por sí mismo quién soy a dónde voy de dónde vengo quién es realmente Dios ahí es donde Facundo entra en las grandes pláticas y ha llegado a ser odiado por las mentes dormidas por la farándula del mundo la parándula carles tolenta muy bien tengan ustedes muy buenos días o muy buena tarde son casi las tres de la tarde ya y aprovechamos esta ocasión para desearles feliz navidad y próspero año nuevo mayormente en el plano espiritual muchas gracias